Conozcamos sus trampas Una de las principales estrategias de los abusadores sexuales es atraer a las niñas, niños o adolescentes y no importa la edad, así juegan y bromean para llamar su atención Tocamiento y seducción Inicia cuando el abusador tiene la confianza suficiente y encantada a la familia, niña, niño o adolescente y empieza a jugar con su cuerpo El secreto mejor guardado El abusador sexual intimida o amenaza a su víctima, pero lo hace de una manera que parece lo contrario Utiliza doble lenguaje de seducción y chantaje Como por ejemplo, él la puede estar tocando y le puede decir Esto que hago es por tu bien Si es descubierto, cambia de máscara Si en algún momento el abusador es descubierto, usa nueva estrategia La primera es tratar de hacer por todos los medios que no le crean a la niña o niña o adolescente La edad no es un requisito No existe una edad ni un tiempo determinado El abusador ataca cuando cree que es su momento Todos los chavalos y chavalas menores de edad podemos correr el riesgo de sufrir abuso sexual Alerta, el abuso sexual es un delito ¡Denunciemoslo!